¿Qué tal amigos? Buen día a todos, pues miren, venimos aquí iniciando las actividades del taller, son las 7 y fracción de la mañana. Resulta que un amigo nos acaba de hablar y dice que se quedó sin embrague, el pedal se fue a fondo, es un Jetta 3. Ese es uno de los videos que mucho me han pedido y les decía yo por ahí en los comentarios, pues necesito que venga por aquí un voluntario para hacer la de, ¿cómo le llaman eso? Un ratón de laboratorio, ¿no? Hacer experimentos con él. El objetivo es de poner un chicote de A2 que es ajustable en vez del A3 que es autoajustable y es que el problema a veces es que por más que tú lo intentes ajustar o calibrar, el del A3 es imposible o despega arriba o no entran las velocidades o es un problema para presionarlo, para ajustarlo, es un problema, ¿no? Y es que lamentablemente ya no hay marcas buenas que que te garanticen, ¿no? Un buen resultado. Entonces vamos para allá, le dije al cliente que que me esperara porque me habló, me habló ya muy noche y le digo, no, ya a estas horas ya no salgo, ¿no? Entonces le digo, si me esperas mañana temprano voy por tu auto y le checamos. Entonces vamos para allá para que vean y esperemos que se nos haga hacer este video. Bueno, pues hemos llegado aquí al taller. Aquí lo tienen, es un Golf. El Golf y Jetta, como bien saben, pues es lo mismo solamente cambia el diseño, ¿no? Pero todos sus componentes son completamente iguales, ¿no? No hay diferencia y pues aquí lo tenemos, ¿no? Este, para poder traernos, como ya les he explicado, a veces resulta que ya no entran las velocidades como es este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, metes primera, arrancas y ya, despega como caballo bronco el carro, pero con eso puedes llegar a donde sea, ¿no? Y hemos llegado aquí ya al taller. Entonces les explico aquí qué es lo que vamos a hacer. Ok, pues miren, aquí tenemos el pedal de clutch y el pedal de clutch se va hasta el fondo se va hasta el fondo se siente un tope no baja entonces, este, vamos a abrir el cofre y ya, este, checándolo ahí con el cliente este pudimos darnos cuenta que tiene otros detalles y pues ya quiso que de una vez se se checaran, ¿no? para que ya quede bien, porque pues es su carro de trabajo y entonces hay que arreglarlo. Ok, pues aquí, miren tenemos el primer detalle que vamos a ir corrigiendo poco a poco si tú viste por ahí nuestro video anterior de nuestro Jetta resultó que tenía el mismo problema esta pata del embrague debe estar por abajo para que no haya carrera y embrague y aquí miren a donde está y acá se está topando con la tuerca del selector de velocidades entonces ya miren más bien ya ya topa pues acá, miren se ve ¿cuál es el problema acá? la varilla la varilla de empuje si nos va bien pues solamente es cuestión de reemplazarla y que salga, ¿no? porque acuérdense que cuando aquí una punta lleva un desgaste se achata se florea la punta y entonces aunque tú intentes sacarla por la parte de atrás es imposible porque si la jalas rompes el labio del retén de la punta de la flecha y sale contraproducente hay que bajar la caja cambiar el retén puedes incluso dañar el bronce es un cuento sin fin entonces ¿cuál es el primer paso? bueno, vamos a a quitar la tapa y vamos a ver si sale la la varilla sale, vamos para allá muy bien, pues miren aquí el primer paso sería quitar el el seguro del chicote alzamos tantito la patita y corremos su su seguro correcto y ahí ya salió el chicote acá vamos a jalarlo ahí está y pues aquí tenemos el chicote miren ya como está esos son indicios de que pues ya no ajusta ahorita nos vamos a concentrar en el chicote pero ahorita nuestro principal objetivo es corregir esto acuérdense que esta pieza no debe de llegar acá aquí ya casi está topando miren de hecho topa ya entonces debe quedar por acá para que cuando ustedes pisen su clutch embrague así y regrese entonces el primer paso sería quitar la tapa la tapita verde que tenemos acá entonces vamos a quitarla solamente vamos a utilizar un desarmador o un cincel o algo así si sale aceite quiere decir que está bien porque lo traían a nivel híjole si bien cómo está esta cosa se fue el collarín se fue el valero collarín por eso es de que el pedal está muy bajo y la principal causa por la que pasa esto es que dejan la transmisión sin aceite no le echan aceite y pues por eso el collarín es un valero que necesita lubricación todo el tiempo pues se deshizo aquí tenemos su tapón de nivel entonces imagínense si aquí está hasta donde debe de llegar el aceite miren pero aquí no lo tiene entonces aquí miren lo que vamos a hacer aquí de este lado tiene un seguro un tope entonces lo que vamos a hacer es correr la varilla puedes quitar este segurito maestro por favor es de plastiquito quitamos un seguro y ahora si ya la pata se viene checamos aquí que tengan la circunferencia si la tiene entonces aquí está lo que queda del collarín miren tu cajita maestro de polvito y te traes el imán de lapicero porfa ok entonces aquí vamos a sacar todo de polvito vamos a sacar de polvito vamos a sacar de polvito esta es una pieza de punta aquí está pasando lo que temía yo de que pues ya daño la varilla la fundió de hecho es posible que todo esto está fundido no creo que salga no sale se fundió esta pieza acá entonces aquí este lo más seguro es de que haya dañado el plato presor que vaya adentro entonces vamos a bajar la transmisión para checar que no haya fundido allá porque cuando se funde se pega la varilla al plato y aunque pongamos aquí nada más el collarín lo va a volver a dañar entonces lamentablemente hay que bajar la transmisión se va a bajar y checar lo del plato presor muy bien pues miren aquí ya se bajó la transmisión esa es su transmisión acá está su flecha la que no salía y miren ustedes aquí se ve que se andaba fundiendo o sea a la hora de desmontar la transmisión por el peso pues podríamos decir que se despegó se rompió de acá es todo así entonces al sacarla salió miren ya como está la punta ya está sin la curva y en cuestión de esta pieza que es el plato presor lo vamos a reemplazar porque tenía aquí en el centro miren como se ve que ya estaba fundido entonces no queremos tener ningún problema vamos a cambiar esta pieza aquí la única que se consiguió es marca Brook acá sin importar la marca debemos de asegurarnos de lubricar el centro aquí este centro no gira entonces acuérdense que les he mostrado que es muy importante que gire esto de acá eso se va a corregir lo voy a lubricar y lo voy a hacer que gire que gire libremente entonces se va a cambiar esto si quieren ustedes saber el número de pieza ahí está 055 14 11 24 F y se llama platillo presión clutch Jetta el A2 88 92 el Golf 2 82 a 92 y el Jetta 3 del 93 al 99 y ya trae seguro ¿no? ajá entonces es el mismo tenemos aquí el plato y se consiguió aquí también la varilla tenemos la varilla si las ponemos aquí a ras miren cuantísimo estaba desgastado por eso es de que ya se iba la pata hasta arriba miren ahí sale de diferencia ¿no? entonces vamos a cambiarla a esta y no quiero tener algún problema o que el cliente venga con garantía pidiendo garantía porque se patinó el embrague entonces voy a cambiar el reten mejoral dice flecha reten flecha mejoral y aplica para todos desde Atlantic Caribe Jetta todos 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 es un pequeño retencito aquí lo tenemos y este va aquí en la punta ahí lo voy a cambiar y este como recuerda pues no tenía aceite por eso es que pues no tiraba nada de de aceite por el reten pero ahora que se va a poner al nivel quiero evitarme eso y cambiarlo también vamos a cambiar lo que ustedes ya vieron ahí que es el el valero collarín ahorita se los muestro lo tenemos acá vamos a abrirlo está muy duro vamos a sacar la bolsa correcto ahí está miren ahí está recuerden que este se lubrica con el aceite de la transmisión entonces al poner aceite nos evitamos todo eso y aquí pues ya el disco ya venía casi sin pastas estaba a punto de patinarse de hecho ya a milésimas de que le llegara el remache entonces se va a cambiar y miren su volante motriz que tal viene entonces se va a armar todo se va a cambiar y nos vamos a ir ya con lo que les había yo comentado ya tenemos aquí dice aquí dice chicote de embrague golf obviamente es golf yeta todo 1.8 84 y es que este este nada más es para para este a2 la línea a2 y esta es una marca buena miren también por ahí algunos me han estado preguntando ¿no? que marca recomiendo aquí está esta si no es bro esa es la marca y ya si quieren ver algún dato más dice aquí cables automotrices de hidalgo SADCB centro de servicio calle 8 bulevar a querétaro 9 colonia viveros del valle código postal 54060 Tlanepantla estado de México y el número 55 53 62 62 70 entonces aquí tenemos ya el chicote vamos a compararlo ya con el que viene y vamos a empezar a armar muy bien pues miren aquí quiero mostrarles cómo quedó ya engrasado y funcionando el el plato opresor miren no puedo con las dos manos girarle pero a ver maestro dale aquí vueltas a esta onda para que vean cómo quedó como de agencia Alex dale vuelta a esta onda que amo pero chido que se vea así la rueda de la fortuna ves ahí está entonces así debe de quedar como debe de ser ¿no? entonces una vez que ya quedó el platito ahí este pendientes a los videos porque ya por ahí en un video anterior les mostré cómo lubricarlo ¿no? utilizamos este afloga todo lo lubricamos ponemos la pinza de presión acá y giramos 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 hasta que quede así libre ¿no? para que entonces corra pero al puro cien entonces vamos a empezar a armar muy bien pues miren aquí tenemos el chicote podríamos decir que el original que trae el Jetta 3 me imagino que esto de acá se lo pusieron como aumento miren a ver cómo está si miren esto ya es opcional ya le pusieron un aumento le habían puesto un aumento porque esto nada más es así y ya este hule pues tiene que entrar ahí en la parte de la pared de fuego y vamos a ver vamos a empezar con las dimensiones vamos a ponerlo aquí a ras tendría que ser aquí esta con esta así y aquí el largo este si está un poquito más largo pero pero ahí este a nuestro favor ventajas porque ya se evitaría ponerle aumentos y recuerden que este es ajustable entonces aquí lo ajustaríamos y aquí quedaría así al cien no no en esta parte no hay ningún problema porque entra aquí es el el detalle no aquí el el Jetta hace diferencial que tal el Jetta y el Golf aquí miren trae este sistema este sistema pues es es como un cilindro y entonces ahí en los pedales pues entra así y ya en el Jetta A2 trae un solo gancho que entra así y traba entonces tendríamos que hacer algo parecido a esto para que funcione entonces lo que vamos a hacer acá es cortar esta parte de plástico al ras y vamos a hacer este barril acá lo vamos a hacer y vamos a intentar de que trabe y vamos a ver que tal nos queda ¿no? entonces vamos a empezar muy bien pues miren aquí estamos en el tornillo de banco vamos a empezar a cortarle aquí al ras aquí no vamos a utilizar esmeril porque le puede afectar como esta pieza se fundió al chicote entonces con el calentamiento se puede dañar y se puede despegar entonces todo va a ser manualmente ¿no? a la prehispánica a la prehistoria ¿no? vamos a a cortarla acá hace muchos años cuando este caballo soltero ahí está este trabajé con un amigo en la balconería la herrería trabajé como dos años y este y ya aprendí y me aventé hacia una chamba de unos de dos portones puertas y me hice este arco este arco está pero brutal y es que entre más grande y como en ese tiempo pues este había poca herramienta y si había era cara y uno no tenía hasta me hice mi propio arco y como está grandote para cortar tantísimo material de un solo trancazo cortaba muchísimo y miren sigue aquí lo vamos a colgar en un cuadrito de honor sale entonces el primer paso ya está ahora vamos a hacer la figura de aquí de del barrilito ¿no? entonces voy a traer un limatón y vamos a empezar sale entonces miren aquí vamos a utilizar también el la cegueta y no se olviden dijeran ahí en los videos síganme para más consejos ¿cuándo te costó? ah no el cliente fue por él ¿no? por ahí nada más porque no queremos pasarnos es mejor dejarlo grueso a pasarnos ahí está déjame acá dejarlo derecho ahí está la cegueta Y ya está. Aquí le dejamos 2 milímetros más grueso que el original. No, el original acá está. Y acá si lo ponemos así, todavía tenemos un poquito de más, pero vamos a probarlo así. Le voy a dar un tantillo nada más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. paso vamos a quitarle tantito el filo nada más que tiene y 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 ok sale ahora si vamos a instalarlo sale entonces esto es el original que va en la pared de fuego esta pieza no esta pieza entra allá si quieres mostrarles ahí se ve no ok ajá entonces eso va a ir acá y lo único que vamos a hacer es ponérselo al de lados aquí miren hay un poquito de está más grande entonces vamos a meterle una rondana de esta medida una rondana plana para que agarre toda esta circunferencia entonces vamos por ahí sale pues miren a ver cuál es el original y cuál es el clon jajajaja pues miren aquí este si topa porque es un poquito más largo entonces se le desgastó y se le hizo la forma exacta bueno no exacta no ahí a la manera prehispánica se le hizo el el barrilito y pues ha llegado la hora de la verdad vamos a instalarlo muy bien pues miren aquí ya se instaló ahí se puede ver eh allá al fondo pues nada más entra en su guía eh relativamente es fácil de instalar y ya de este lado va esta goma esta goma se le conoce como goma de rebote o guía esto hace de que no se coma acá esta base de la transmisión aquí se ve que no traía y por eso ya lo estaba comiendo entonces ahora al ponerle este hule esta guía pues eso ya va a hacer que no lo coman no este no tenía yo nuevos pero vamos a poner este como todo es prueba y ahí está miren ahí está ahora sí ah oye se quedó medio cortón no tú pues ya tiene la varilla ahí vamos a ponerlo muy bien pues miren aquí ya es hora de instalar el el este collarín ahí se puede ver la varilla la nueva la de 34 centímetros acá está el collarín recuerden que teniendo aceite pues lubrica acá lo instalamos ahí está y ahora alzamos esta pata y ahí está miren casi debe de quedar al ras miren en recta para que ya accione y pum se vaya no entonces aquí ya está todo sale más a poner solito para que no se regrese ahora en la esta está sale entonces ahí está miren este olito que tiene acá sirve para que se detengan esta tapa y ya no regrese la la pata no aquí ya está así vamos a dejar ahorita ya finalmente se le va a echar silicón se limpia se pone su tapa no ahora vamos para allá a ver cómo cómo va quedando recuerden que pues estamos adaptando no alza maestro tantito la patita porfa para que yo vea aquí cuánto le hace falta entonces aproximadamente le hace falta como 4 centímetros no por ahí lo que vamos a hacer aquí es retirar retirar este aumento que es muchísimo como los 4 centímetros para que entonces nos dé aquí más opción y se alargue el chicote ok pues miren acá continuamos aquí lleva este aumento en la pared de fuego y sale en contra de las manecillas del reloj girándolo y extrayendo entonces se le quitó este aumento que es todo esto es como casi pulgada y media y simplemente se le puso una rondana así gruesa allá en vez de ese huleno ahora como tenemos el chicote de la 2 va a cambiar y le vamos a poner su seguro pero de la 2 que es nada más la pura lámina la pura laminita que entra así ya no vamos a utilizar el de la 3 porque el chicote cambio entonces nada más vamos a instalarla allá en en la horquilla así es que vamos para allá abajo sale maestro ah no no yo la pongo no de acá vale muy bien pues miren aquí ya este se instaló el seguro recuerden que ahora ya ponemos el seguro acá de la 2 su bule chicote chicote con juego y aquí la tuerca la tuerca de ajuste miren está hasta el tope cuantísimo se puede ajustar hay muchísimo su rondana allá al fondo y ahora si de este lado ya vamos a poner aquí lo que es la tapa se limpia bien se le va a echar silicón y se va a poner a nivel la transmisión y quiero que vean por acá y esto a ver si acomodalo porfa muy bien pues miren aquí ya tenemos los pedales acelerador freno clutch no tiene su respectivo juego que siempre les he dicho es importante que tenga como como una pulgada de juego y ahora miren hasta con mi dedo se embraja quiere decir que quedó suavecito peor que agencia porque de agencia no viene tan suavecito que quedó peor que agencia mejor entonces quedó al puro cien no está mi abuelita en cama eh en braves jajaja no hombre eh puras cosas pro y quizás yo sé que algunos de ustedes van a estar diciendo por ahí que que no va a funcionar esta situación que se desgastó que en fin pero no y es que miren acá como prueba tenemos lo que se le cortó imagínense este poquito de plástico sujeta lo que es el chicote no entonces le dejamos el tronquito de acá y sin problema voy a dejar la fecha ahí de del trabajo y lo vamos a seguir monitoreando ya el trabajo pero yo considero que así como quedó años eh años sin ningún problema no pues vamos a echarle aceite vamos a bajarlo y lo vamos a probar vale amigos pues ya es la hora de la verdad yo 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 Pues ahí está amigos, pues miren, se nos alargó un poquito más el video porque tenía otros detalles que se corrigieron pero en sí el tema que tratamos en un inicio de adaptar el chicote del A2 al A3 fue posible y sin ningún problema pues esperemos que te sea de utilidad este video, recuerda suscribirte a nuestro canal y regalarnos ahí tu like ¡A la próxima!